ingresar aquí en la noche solo. Muéstrate. Muéstrate. En los túneles de la ciudad perdida de Fallan, a plena luz del día, las energías comienzan a manifestarse. La ciudad perdida de Fallan. Me encantaría ingresar aquí en la noche solo. Muéstrate. Muéstrate. Vamos a estar. Uf. Espectacular este lugar. Allá hay un puente. Espectacular. Este se llama el charco del diablo. El charco del diablo. Sí, señor. Súper. Todo esto está lleno. Allá hay otro túnel. Sí, señor. Ese es otro túnel que llega hacia la parte principal de Ibagué, Tolima. Así, eso dicen, que llega hasta Ibagué. Pero eso es muchísima distancia. Sí, señor. Era por donde ellos también llevaban oro. O sea, ¿tenían una red de túneles? Sí, señor. No le creo. ¿Y este se conoce el fondo? ¿Es muy profundo? No se conoce nada porque solamente lo vemos desde acá, desde afuera. O sea, ¿nadie ha ingresado? No, señor. ¿No sabe qué profundidad tiene? No, señor. No se sabe. Bueno, un lugar a explorar. Un cacique. En el año 2000. Se encontró el primer cacique acá enterrado. La tumba de un cacique. No. Se encontró los restos. ¿Por qué se encontraron los restos? Porque se mostraron. Él tenía hartísimas cadenas, tenía una corona, tenía anillos y era súper, súper calabérico. Acá en este lugar. Como una momia. Exactamente. Estaba momificado. Aquí fue. El túnel del cacique, entonces. Llamémoslo. Sí, señor. Vamos a hacer una lectura aquí, un segundo. Muchos lugares a lo largo de toda Colombia parecen estar conectados directamente con el pasado más remoto. A través de los espíritus de las personas que los habitaron o a través de lo que se conocen como elementales o custodios. En este caso, la tumba de un cacique parece el lugar perfecto para detectar energías. Vamos a ver aquí. Miren, miren los caños. La lectura que da en este lugar, el K2, es de un electromagnetismo increíble. Bueno, aquí hay una energía residual del carajo. Tremenda energía. A ver acá. El carajo aquí, miren. Ah, no, miren, también. También. Brutal. Brutal. Miren, don Jaime. ¿Tu teléfono no es? ¿Tu teléfono no es? Brutal. Interesantísimo. Y aquí llegó algo... Ah, no. Interesante. Túnel de la tumba del cacique. Lugar anotadísimo. Chévere. Bueno, esto ya está casi sin energía la linterna. ¿Hasta dónde llegará esto? Se activó el cosmitter. El morciélagos. ¡Ah! Me arañó la espalda aún. Bueno, esto parece que ahí tiene una bifurcación el túnel. En el fondo. Un lugar a explorar. Chévere. Corto. Dejamos atrás el que hemos bautizado el túnel del cacique. Y seguimos en camino hacia el último de los túneles. Restos de construcciones por doquier. ¿Pueden imaginarse este espacio con dos mil trabajadores que llegó a haber aquí? Dándole y dándole y dándole y dándole para extraer las riquezas que fluían por este cauce de este río. Alucinante, alucinante lugar. Miren lo que he visto ahí. Ahí hay un manantial que sale de color rosada la tierra. Dicen que ahí hay tesoros guardados. Tal vez lo que haya sea una fuente férrica que va tinturando la tierra, ¿no? Pero bueno, las leyendas suelen tener una base de realidad. Tremendo, ¿no? Miren las paredes. ¿Qué pasa allí? Esas paredes a lo mejor en el superesplazo. Miren el color. Todas esas paredes. Están allá. No, esto está lleno. Me puedo imaginar esto en su auge, en su esplendor. Ya digo, con gente cargando buntos, extrayendo el oro, la plata, el mercurio. Impresionante. Impresionante. Miren este voladero al río. Impresionante. Este es el mapa de Colombia. Ah, sí, tiene la forma del mapa de Colombia. Claro, miren. La punta. Claro. La punta y el final. Total. ¿Y este túnel cómo se llama? Este se llama el túnel del Uya. ¿Del Uya? Mont Blanc, Mont Blanc, perdón. El túnel Mont Blanc. Mont Blanc. Mont Blanc. Mont Blanc. Este es el que se ve de lado a lado, el extremo. Ok. Bueno. Buenas. No venimos a disturbar. Solo queremos saber si habita este espacio. Algún tipo de presencia. Acércate, ven y te adnos. Acércate a mí. Acércate. Acércate a mí. Ven y te ad nos. Ven y te ad nos. Ven y te ad nos. No te creo. Increíble. Ven y te ad nos. Permítame. Tranquilos, tranquilos. No, fíjate. Aquí no había nada hace un momento. Pero aquí, en este umbral. Miren, en este umbral, en este punto específico hay una altísima energía residual. Por algún motivo. ¿Por qué? Pues pronto lo averiguaremos. Increíble. Increíble lugar. Bueno, ahora sí, pasen. Bueno, estamos en uno de los accesos del túnel Bonplan. Científico francés, médico botánico y naturalista, compañero de Humboldt, en la expedición científica por América. Y miren, bueno, se acaba de ir, pero hasta hace un momento la energía aquí era impresionante. Siempre insisto en que estos dispositivos son simples lectores de energía electromagnética. No están diseñados para detectar fantasmas. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que en un espacio abierto, sin entendidos eléctricos, sin señal de celular, pues el dispositivo se active en puntos muy concretos. Pero bueno, como siempre digo, tú decides. Ahí está. Energía residual. Esto solo hay una manera de averiguarlo. Venir en la noche. ¿Te atreves? Mira eso. Mira eso. Qué lugar más absurdamente hermoso y misterioso. Mira, 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 mira. Ah. Ah. Mira esto. Impresionante. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Es increíble. Increíble. Alucinante. Venite. A ver. Venite ad nos. Bien. Venite ad nos. Venite ad nos. Este es un fragmento de hierro de alguna herramienta que utilizaron acá. A ver. No te crees. No te crees. Está impregnada por algún tipo de energía. Según mi experiencia con diversos expertos, estas lecturas podrían significar que una o varias presencias me están acompañando en mi recorrido. Y que efectivamente, este objeto con el que se excavaban los túneles, pues parece estar impregnado de una extraña energía. No hay. No hay. El teléfono no es lo que causa. Mira, 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 mira. Este es el extremo de un túnel que tiene acceso por otro lado, pero está intermitido a la mitad. Y desde este lado es muy difícil el ingreso. Solo podría hacerse saltando por acá. Todo esto está lleno de misterios increíbles que trataremos de descifrar. Imagínate esto en la noche. Esto que vemos acá era un túnel de ventilación. Sí, señor. Era donde le ingresaba el viento, el aire a los esclavos. Ok. Para que no se murieran ahogados dentro del túnel que vimos anteriormente. Ok. Impresionante. Bueno, tal vez la explicación a las presencias de niños indígenas y de raza negra que por aquí se alcanzan a ver sea esta. ¿Cómo excavar unos túneles de este diámetro tan pequeño con personas adultas? Sería imposible. Tal vez tocaba utilizar a niños esclavos para que pudieran hacer los túneles de respiración. Y de ahí la explicación a por qué muchas personas dicen haber visto figuras de niños en este espacio. Puede ser. Cuando diferentes personas aseguran observar el mismo fenómeno en el mismo lugar en reiteradas ocasiones, como en este caso sucede con las presencias de niños en la ciudad perdida, hay que tratar de encontrarle una explicación racional desde sus orígenes. En este caso, estos túneles de respiración parecen dar esa explicación. ¿Quién podría haberlos hecho sino niños dado su reducido tamaño? Y tal vez las presencias que tantas personas aseguran ver de niños correspondan a este hecho. En los túneles de la ciudad perdida de Fallan, a plena luz del día, las energías comienzan a manifestarse. La ciudad perdida de Fallan.